A finales de septiembre empiezan los cursos en las escuelas de idioma. Cuando empieza el curso, la clase está llena, a rebosar. Tres meses más tarde, solamente queda la mitad de la clase. ¿Qué le ha pasado a esa gente? Muy sencillo. El problema de estas personas ha sido la falta de constancia y la falta de disciplina. Hoy os voy a dar los consejos y mis tips para ser disciplinado y tener constancia en tus proyectos. Hola mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien y dispuesto a ser constantes. Hice una encuesta en el canal, en Plantas y Jardines, en YouTube, y salió la respuesta ganadora, el que queréis un tema sobre superación personal. Hice varias opciones y esta fue, con un sesenta y tanto por ciento, la que ganó de cuatro o cinco opciones. Así que el vídeo va sobre constancia, porque es una cosa que me pregunta muchísimo la gente. A mí me preguntan, ¿cómo puedo ser constante en las cosas, estando tan liado, llevando tantos proyectos y tal? La respuesta es porque desde hace unos años soy muy disciplinado. Pero bueno, no preocupéis porque no siempre fui así. Yo cuando era más joven, era teniendo unos quince, dieciséis años, pues la verdad me costaba muchísimo. El, digamos, el, bueno, el arrancar arrancaba, pero el continuar haciendo una cosa, la verdad me costaba muchísimo. No era constante y disciplinado. Afortunadamente me he dado cuenta que para llegar a ser exitoso en la vida hay que ser constante. Hoy os voy a enseñar los tips y consejos que a mí me han ayudado. Mi primer consejo es pensar en la meta y pensar en largo plazo. Es decir, si vosotros cuando comenzáis un proyecto que queréis, veis en el corto plazo, no obtenéis los resultados que queréis y lo dejáis, pues ahí estáis perdidos. Vale, os voy a poner un ejemplo. Como el canal de plantas, pues he decidido poner este ejemplo. Vosotros, si tenéis una semillita, en el canal plantemos este coleo por semilla, pues si sois constantes y disciplinados, pues regáis la planta. Bueno, más bien la semilla. Ahora, al pasar un tiempecito, pues veréis que habrá germinado, empezará a brotar, pasará un poquito más de tiempo y si seguís manteniéndola, pues mirad el resultado que tenéis. Ahora yo lo que voy a hacer, pues la voy a seguir cuidando, la voy a poner en una maceta más grande y, bueno, como hoy puede ser la constancia, ha ayudado que esta planta pues crezca. En vuestros proyectos personales, igual, no penséis en el corto plazo, porque para cualquier cosa, pues se necesita una constancia. Vamos a poner, si vuestra meta, por poner un ejemplo, es perder peso, vamos a poner, quiero perder 5 kilos, 10 kilos, no lo pongáis a corto plazo y pensar que esto es una cosa de diario. El segundo tip o consejo es darte una recompensa, más que una, varias recompensas en el proceso. Mirad, cuando yo estudiaba inglés en la escuela de idiomas, me costaba muchísimo porque estaba trabajando y no tenía tiempo. Y luego tenía que ir a clase y luego por la noche, pues hacer, estudiar, hacer los ejercicios y tal. Yo lo que me hacía es me iba dando recompensas, por ejemplo, en cada trimestre, pues lo que me hacía, si la evaluación me había ido bien y tal, pues me daba una recompensa. ¿Qué me ha ido regular? No pasa nada. También me la doy, pero sigo constante, porque finalmente lo sacas. Es decir, aunque te cueste mucho, aunque suspendas, aunque tal, si eres constante, estudias, o, bueno, estudias, o para la meta que queráis, si eres constante, te trabajáis diariamente, 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 al final el universo va a decir, tómalo ya. Tercepti o consejo, una cosa que me ha ayudado mucho a mí, personalmente, es hacerme una vision board o un tablero de visión. Si no sabéis lo que es, os lo voy a dejar aquí arriba. Pues os lo explico breve. Es un tablero en el que ponemos imágenes de nuestros propósitos del año o a largo plazo, como queráis. Yo cada mañana, ¿qué es lo que hago? Pues lo miro y lucho por eso. Siempre y cuando a lo mejor me encuentro un poquito que me cuesta para conseguir, pues yo agarro mi tablero de visión, no solamente en la mañana, en el momento que parece que me cuesta, y lo hago. A mí hace un 2-3 días me dolía muchísimo la cabeza y no tenía ganas de grabar vídeos, pero aún así miré mi vision board y me ayudó bastante a decir, esta es la meta, la tengo que conseguir y la tengo que cumplir y tal. Así para tus sueños también. Os quiero decir que el tablero de visión que hicimos aquí en directo en el canal hace unos 3 meses, se me está empezando a cumplir casi todas las cosas. Mira, os puse que quería un trastero o algún sitio de almacenamiento, mira, he trabajado mucho, he trabajado duro y he podido, pues, permitírmelo y ponérmelo el tablero. Así que es una de las cosas que se me han cumplido ya y se me están cumpliendo todas. Así que mirad el vídeo y hacer el vuestro. Consejo número 4 es no posponer las cosas. El día perfecto es hoy. Mirad, cuando yo empecé con el canal de YouTube, yo lo abrí hace ya casi justo un año, creo que fue el 5 de abril del 2020, en plena pandemia, y bueno, lo creé y digo, bueno, voy a empezar, voy a empezar. Pero no encontraba el momento y lo iba posponiendo. Menos mal que a las 2-3 semanas, pues dije, mira, hoy voy a grabar el vídeo, voy a lanzar el primero y aunque esté confinado y no pueda salir para grabar más vídeos, pues, ya lo tengo empezado y ya, pues, me voy a empezar a hacer mis ideas, mis trabajos, mi programación, para cuando abran, pues, seguir con el tema de los vídeos de YouTube. Así que si yo hubiera empezado a retrasar, pues, jamás hubiera estado este canal de YouTube, que, bueno, ya somos más de 6 mis seguidores. Yo, al principio, la verdad es que encontré muchísimas dificultades. Primero, la cámara iba fatal, es decir, no sabía editar vídeos, no sabía prácticamente nada de YouTube. Y mirad, ya, con el tiempo, con la constancia, haciendo cursos, aprendiendo sobre YouTube, pues, al final, he aprendido bastante y, bueno, pues, mi consejo es no pospongas tus metas y, ves, empieza, empieza hoy. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, porque me ayuda mucho, mucho. Y si no te has suscrito, considera suscribirte y darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Vídeos de jardinería y fines de semana, pues, de otras temáticas. Mi tip o consejo número 5 es darte tu tiempo. Es decir, la meta que sea, en el momento que decidas y hayas empezado a hacer lo que quieras hacer, pues, el tiempo, dedicarlo. Como he dicho antes, por ejemplo, si vas a estudiar un idioma, tú tienes tus dos horas o el tiempo que sea para ir a clase y tal, pero luego, si tienes que hacer deberes y tal, si necesitas 30 minutos o para estudiar, es dedicar esos 30 minutos y desconectar de todo. Ya sé que ahora mismo, con la nueva tecnología, los teléfonos móviles, etc., pues, te distrae. Obviamente, el cerebro va siempre o se decanta siempre por el placer. Siempre va a buscar su beneficio para estar bien. Entonces, yo aconsejo, cuando hagáis algo, desconectar de lo demás. Vamos a estudiar, pues, teléfono, modo silencio, modo avión. No verlo. Porque si no, ya recibes una llamada. Oye, mira, ¿sabes qué? Ha pasado esto con tal persona. Y ya empiezas a hablar, hablar, hablar. Y empiezas a distraerte. Y finalmente, pues, habrá sido un día que a lo mejor no has estudiado y hayas perdido, pues, completamente el tiempo. Así que, cuando hagas algo, desconecta de lo demás y hazlo. Date tu tiempo. Y mi tip o consejo número 6, que es algo que yo suelo hacer bastante, es, si he fallado un día, lo recompenso. Por ejemplo, yo ese día, pues, he aceptado la llamada, no he podido hacer teléfono y no he estudiado nada. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues, al próximo día, en vez de estudiar los 30 minutos, pues, lo recompenso y en vez de 30 minutos, pues, estudio una hora. O, pues, mira, pues, cada día, pues, voy a tener como castigo, el castigo, entre comillas, es estudiar. En vez de los 30 minutos, pues, cada día 40 minutos durante una semana. Entonces, pues, recompensar ese tiempo de estudio, ese momento de trabajo, lo que sea, pues, recompensarlo. Y, si te has equivocado o tal, pues, no tiras la toalla. Es decir, bueno, me he equivocado, pues, lo dejo. Bueno, y la, 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 la... No, 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 así no se hace. Tienes que, una vez que te equivoques, intentar recompensarlo. Y, si no puedes, puedes continuar. Porque, aunque te hayas caído una vez en la piedra, te puedes caerte dos, pero sigue, sigue, sigue trabajándole. Porque, finalmente, la meta la vas a conseguir, sea lo que sea. Y, como plus para acabar el vídeo, os voy a dejar, en la parte de arriba, un vídeo que hice, de 10 errores que no deberíamos cometer en la vida. En uno de ellos, os dije, es, es decir, que luches por tus sueños. Es decir, que si tú quieres una meta, sé constante, cúmplelo y a luchar por ello. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!